Hola, ¿qué tal? Soy Edu. Estaréis acostumbrados a verme con Violeta, pero bueno, ya sabéis lo que ha pasado. Este es el intento... Bueno, esta es la camiseta. Y voy a grabar el vídeo con la silla y su sillita. Bueno, pues eso. Antes de ayer cumplió 7 meses y estaba comiendo menos. Que bueno, entraba dentro de esas cosas que le pasaban, ¿no? Que tan pronto le pasara esto... Bueno, al final lo conseguimos solucionar, con lo cual ni lo comenté, porque bueno, estamos en ello. Por la noche ya dejó de comer. A la mañana siguiente dejó de comer. Entonces las hondamos, le sacamos... Bueno, no arrumeaba ni nada. Entonces, para dejar el rumen en condiciones, pues primero se vacía y luego se le mete algo que favorece el crecimiento de bacterias y todo ese tipo de cosas. Y lo hicimos. Ella se estresó un poco, se agobió. Es normal. Fuimos muy cuidadosos y eso. Estuvo otro rato en mis brazos. Y bueno, ya se empezó a relajar. Como siempre, ¿no? Pues cada vez que había que sacarle sangre o algo, pues se estresaba un poquito. Entonces ya cuando... Bueno, pues eso. Entonces... Ya empecé... Bueno, el caso es que empezó a morirse. O sea, a morirse y... Creo que es el intento 28 en hacer el vídeo. Pero bueno. Bien. Yo tengo una forma de ver las cosas, un poco diferente a la del resto. Y es que, bueno... no se puede... O sea, Violeta estaba mal. Tenía un problema muy grave. Era cuestión de tiempo. Yo en los vídeos siempre decía que parecía la típica frase de autoayuda. Pero en su caso, yo os lo pensé de verdad, que era que hay que vivir el momento con ella. O sea, con ella al final, en cualquier... Pues en cualquier momento yo, en mis brazos, o al lado mío, han muerto un montón de animales en estos 12 años. Infinidad de animales. A casi todos les he visto morir. Entonces, bueno... Cuando está llegando el momento, yo ya sé cuándo va a llegar y sé que es muy rápido. Y hay veces que es que no te lo esperas. Sabes que un animal está así, bueno, que puede morirse, que no. Pero... Y estás luchando, luchando. Pero hay un momento que de repente lo notas. La respiración, algo en su cara, en su gesto. Y empieza. Entonces yo sabía que con Violeta podía pasar. Y bueno, y ha pasado. Yo creo que... Yo pues no... Seguramente no lo veo como el resto de mis compañeros y compañeras. En general, realmente, muy poca gente lo ve así. Pero... Yo creo que... O sea, yo hago lo que hago. Y yo he estado con Violeta. No por amor. Que, bueno, podía haber amor también. Obviamente, como no. Pero no era tanto por amor. Era porque... Bueno, porque creía que era lo justo. Y sobre todo porque... Yo no pensaba en salvar a Violeta. Yo sabía que eso no era para siempre. Ni siquiera para lo que se esperaría de una cabra. Yo sabía que era una cosa, pues bueno, que era... El tiempo que fuera. Que nosotros no podíamos determinar. Porque es una enfermedad mortal. Que no hay nada que podamos hacer. Nosotros lo único que podemos hacer es... Que el tiempo que esté... Pues esté lo mejor posible. Entonces, en realidad... Bueno, yo tendría que sentirme feliz. Porque ella ha estado todo el tiempo que se ha podido... Sintiéndose muy amada y muy cuidada y muy especial. Joder. Bueno, entonces... Eh... Bien. Bueno, no ha podido ser. Se acaban de llevar el cuerpo. Me pido que no toquen las cenizas. Entonces... Eh... Iba a grabar el vídeo con su sillita y el vierón. Que al final es lo que yo siempre llevaba. Eh... Es que no... Parece que no me pasa. Bueno... Yo para mi cumpleaños... Eh... Bueno, me preguntaron... Bueno, no me preguntaron. Porque la verdad es que no me esperaba que me van a hacer un regalo. Pero... Pero... Mi pareja. Susi. Que está grabando ahora. Sí que sabía que... Que yo... Bueno, que quería una mochila más grande para llevar las cosas de Violeta. Y fue el regalo. Y también la camisita esta. ¿Ves? Ya. Llevo aquí esto. Que es del microchip. Bueno, yo creía... Yo creía que... Lleva el número del microchip, pero es el teléfono del Colegio Veterinarios. Pero bueno... Detalles que no tuve en cuenta. Lo voy a llevar igualmente. Porque era, al final, la vez que se correspondía con su microchip. Y me hacía ilusión. Bueno... Pues ya sabéis. El rollo de los crotales. La identificación microchip y la pelea. ¿Qué es eso? Entonces... Bueno, pues nada. Eh... O sea... Eh... Sí que me gustaría... Eh... En... En memoria de Violeta. O en recuerdo de Violeta. Eh... Que nos... O sea... Que nos ayudareis económicamente. No sé cómo decirlo. Pero... Yo, al final, soy la persona que... En el santuario. Que me encargo de que... De que entre el dinero. Entonces, una cosa, bueno... Muy complicada porque... Por dos cosas. Una, porque... Preocuparse por el dinero... Te deshumaniza. De alguna manera. No sé si os ha pasado. Pero cuando tienes que preocuparte por... Por el dinero para... 300 animales. ¿Sabes? Eh... Bueno. No es... No es fácil. Entonces... Y no es fácil en un santuario. Que... Que no es que... O sea... Que no es... Que no es... En los santuarios no es que... Venga un montón de recursos. Claro. Tienes que pelear todo. Y... Y... Yo la verdad es que llevo un tiempo desde Violeta. Eh... Digamos que... Que bueno... Al final... Hubo un día al principio que me... Que estaba un poco nervioso por... Bueno, una... Una cosa que... Que bueno... Eh... Con los permisos de Nuevo Terreno... Cosas... Gestiones que tenía que hacer... Y todo... Y no salía... Y... Con la Comunidad de Madrid... Con... No sé... Y me enfadé con ella... Y... Y luego pues... Pues me... Me supo... Ella no se enteró... Pero me supo mal... Entonces... Bueno... Me di cuenta de que... Tenía que... Mientras ella estuviera... Eh... Tomarme... Esas preocupaciones... Más a la ligera... Bueno... Eh... Lo he estado haciendo... La verdad... Eh... En la medida de las posibilidades... Para... Para no... Porque ella estaba todo... O sea... Estaba prácticamente todo el día conmigo... Sobre todo... Cuando yo ya descansaba del trabajo del santuario... Yo estaba todo el día... Eh... Yo tenía que estar tranquilo... Y... Y relajado y eso... Y... Y... Y bueno... Pues al final ella... Pues eso... Estuvo bien... Y nada... Ahora... Pues bueno... Con el tema de... De... La subida del forraje... Que nos ha vuelto a subir... Que no sé qué... Que otros... Bueno... Un movidón... Estamos con un tema que ya os contaremos... Pero bueno... Que nos desahucian... Es una cosa complicada... Con el cambio de terreno... El terreno que estamos mirando... Ya no nos vale... Porque no nos cuadran los plazos... Bueno... Un movidón que flipas... Entonces... Eh... Ya solo de... Costas judiciales... Ya ha terminado el proceso... Ya prácticamente tenemos fecha... Aunque hemos hecho la oposición... Lleamos tres años con ello... Y han sido seis mil euros... Casi seis mil euros... Entonces... Se nos ha juntado... Todo este mes... Y es una... Esto... Yo he estado... Intentando que no me afectase mucho... Negativamente... Y... Y... Y nada... Eh... Bueno... O sea... Eh... A Violeta yo creo que le habría encantado... O sea... Uno se pregunta qué sentido tiene... ¿No? O sea... Qué sentido tiene que se muera así de repente... Yo la verdad es que aunque lo tenía... O sea... Sabía que podía ocurrir... Sabía que iba a ocurrir... Pero bueno... Yo el otro día... Antes de ayer... Es que fue el sábado creo... No... O el... O el viernes... No... ¿Cuándo fue el sábado? Eh... Yo... Creo que fue el sábado... El sábado fue el día uno... Sí... El... El... El sábado yo... Cuando grabamos el vídeo... Yo lo dije de verdad... Que esperaba que viviera siete meses más... Bueno... Yo sabía que había problemas... Pero... Parecía que... Se podía... Afrontar... No me esperaba que el día siguiente se iba a morir... Y... Y... Bueno... Fue así entonces... Bueno... Ya estoy un poco más tranquilo... Ya puedo hablar mejor... Perdóname... Solamente luego... Volveremos a grabar el vídeo... Pero bueno... Eh... Entonces... Eh... Ya no sé ni lo que está diciendo... Bueno... Pues... Pues... O sea... Yo... Aunque intento... Mantenerme sereno... Con la gente y todo... Eh... Yo siempre cuando la gente se pone triste... Intento ser esa contrapartida de... No estés triste... Porque hemos hecho todo lo que hemos podido... Que es... Lo mejor que podía pasar... Y nuestro trabajo es... No es... Salvarles de la muerte... Para siempre... Porque eso no se puede... No es imposible... Es imposible... Todos van a morir... Nuestro... Esto es el tiempo que estén aquí... Que estén lo mejor posible... Y cada vez que eso ocurre... Cada vez que un animal se va... Cuando hemos hecho todo lo que... Humanamente... Con los recursos que tenemos... Podemos... Teníamos que estar felices... Porque hemos hecho... Hemos cumplido con ese ser... ¿No? Bueno... En este caso... No sé... Me está costando un poco más... Pero bueno... Al final... Yo... No... Te preguntas qué sentido tiene... ¿No? O sea... Qué sentido tiene esta muerte así... Que... ¿Por qué? Para qué... O sea... Y... No sé... O sea... Intento darle un sentido... Y me gustaría que... En honor... O en recuerdo... En memoria de Violeta... O sea... Que no sé... Ella amaba el santuario... De verdad... O sea... Ella amaba cuando la llevaba a dar... Un paseo... Y le presentaba a otros... La mayor parte de a veces no lo grababa... Porque... Porque iba yo solo... Entonces... No me gusta estar así... Con Violeta... Le iba a presentar a los animales... Y ella... Ella los quería... Le gustaba... Ella... Era feliz en el santuario... Y... Bueno... Es un recuerdo... Pues... Que... Bueno... Que... O sea... Que... 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 Que nos ayudéis... Este es un... Un mal momento... Y... 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 Nada... Es que no... Es que no... Es que no... Es que no... Que nos ayudéis... Es... No sé... Ehm... Bueno... Pues eso... Ehm... Violeta se ha ido... Eh... Muchas gracias por todas vuestras palabras de cariño... De consuelo... Y también... Las que dirigeis a mí... Se agradecen... Aunque es... Prefiero que sean sólo para Violeta... Yo ya... Me autogestionaré como buenamente pueda... Como siempre... Y... Y... Y nada... Pues... Es que no sé qué más decir... O sea... No estoy ahora... Muy inspirado... Eh... Es la última actualización que hago de... De... Violeta... Es... Es... No estoy ahora... Te villan hacen... Quatterrán... Gracias por ver el video.